¿Qué tal amigos de SME? Hemos venido hasta la Playa Santa María para poder vivir en carne propia lo que es este Inca Challenge. Gran competencia de obstáculos, así que acompáñenos para poder vivir lo que es esta gran competencia. El radiante sol del sábado en la mañana nos recibió en el Inca Challenge, que se realizó en los cerros de la Playa Santa María. Fueron cerca de 20 obstáculos, lo que sorteamos con dificultad alrededor de mil participantes en 5 y 10 cálculos. Salían pequeños grupos cada 20 minutos, y la arena, barro, alambre de púas y demás obstáculos eran superados por varios entusiastas deportistas. Los que no podían, para superar el obstáculo, tenían que hacer 20 desgastantes burbos. Seguíamos adelante a pesar del gran calor y el cansancio que nos arrovia. La playa, ya lo puedo tomar, pero acá hay muy pocas chicas, para que puedan ver que las mujeres son. Las quedan la hora. ¿Qué es que ya tienes? ¿Qué es que ya tienes? ¿Ya ves? Pero los puntos de hidratación nos daban la energía extra para poder seguir adelante. Es que después de sortear caminos complicados y obstáculos, un vaso con agua era todo lo que necesitábamos para arrancarnos una sonrisa y devolvernos el año. Complicado circuito para hombres y mujeres, pero todos seguían adelante. Y vivir este recorrido nos hizo poder ver que el deporte en nuestro país viene cada vez más adepto, sobre todo en la resistencia profunda, que es donde los peruanos tenemos mucho talento. Cerca de una hora y 30 minutos nos tomó realizar todo el recorrido y con algunos pequeños tropiezos, por fin llegamos a la meta. ¡Bien! 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 Ha sido excelente, 5 kilómetros, no 5 kilómetros cualquiera, 5 kilometrazos, subidas, bajadas, tierra, soga, barro, alambre de púas, excelente. Así que el próximo año volvemos acá al Inca Challenge. Ya, me quedé sin aliento. ¡Bien!